Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de La Vieja Guardia, un cómic de Greg Ruka y Leandro Fernández que ha tenido hasta ahora dos recoplatorios en Estados Unidos y que en España solo se ha publicado el primero, por ahora, de la mano de Norma, en uno de estos integrales de etapa blanda. Es una serie que ha tenido adaptación a televisión de la mano de Netflix, protagonizada nada menos que por Charlize Theron y que argumentalmente viene a ser una puesta al día de Los Inmortales. La película clásica ochentera de Christopher Lambert y Sean Connery tiene aquí una versión modernizada a los tiempos actuales pero con unos paralelismos que es imposible ignorar. Pero en cualquier caso tiene las suficientes diferencias y la trama está lo suficientemente interesante para que merezca la pena.